y y plebes que andan haciendo que ya estamos comiendo menudo y acá el brother dice que me va a tomar una foto a ver cómo hubiera visto como regresar y es digo que venía como boiler ahora va a aparecer un poco rotoplaza aquí chingada este es mi menudo plebes lo que voy a comer mi estómago va a saborear y acá está la chula con mi combi a gusto eso la coca-cola no puede faltar y acá está la fan y la chapis la chula sabe que tengo ganas chula un chocolate abuelita no va a ser un chocolate abuelita que bueno y aquí estamos reunidos como familia miren aquí están ellos dos el rollo y acá viene la chula y unos unos cuantos chiquititos están de grosero los dos están de grosero se están descluyendo nuestro equipo porque nosotros sí no sabemos reír y ellos no va a chula y nosotros no tenemos la culpa ellos dicen chistes pero no dan gracia no dan gracia por eso están solos pues bueno así es como nos divertimos en este pueblo como se llama el pueblo no gorachi no rogachi no rogachi ay ay ya está una plebe no se ha rimado pero saludos bella no se ha rimado pero ahorita me voy a rimar yo plebes esta me voy a rimar saludos para la niña gracias baby bueno plebes pues ya saben lo que ando comiendo así que pues plebes denle un like al video por favor porque bueno para que sigas viajando ¿no? porque acá da chulo y me trajeron acá este ranchito donde se acaba el agua en la noche y no te puedes bañar ay ya me tuve que quedar dormido la regadera es la vaca y dije mamá mamá no está ahí en la regadera no hay agua y dijo mamá salte allá una vaca también y pues no plebes no había un zorrillo un zorrillo pero bueno nos tocó dormirnos apestosos y todo lo yo pero muy bien chula es que vinimos aquí al menudo que chula venga 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 es la tía del señor salude a la cámara la va a ver Televisa saludos hasta las negras saludos para Televisa saludos para la gente de Televisa la tele no denle saludos dígale que estamos en su casa yo le voy a decir dígale bienvenidos a mi casa bienvenidos a mi casa a bailar matachines a mi sanjuditas Tadeo que bendición plebes que bendición la señora le hizo como ellos 28 de enero de febrero de octubre de enero es que aquí hace mucho frío yo pienso que es enero y diciembre aquí en el rancho no sabemos en qué hora y en qué día estamos pero y le está venerando las sanjuitas ahorita le vamos a tomar una foto ahí le vamos a tomar una foto con ellos para que la vean importada vale ahí le voy a tener que sumar y nos vemos en un nuevo video bye bye qué perro qué perro qué perro qué perro qué perro qué perro qué perro